Polo Analizando bien Me enamore yo solo Y ya me cansé de llorar por un cariño Que has jugado conmigo Cansado de tanto perder en el amor Yo prefiero estar solo La que me quiera, si La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no llego a la oscuridad El poco ya no viene más Ya no quiero llorar, sufrir, sentir Por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa naufragar Ya me quité ese nudo que no pudo Mi corazón desatar Analizando bien Si me quieren Si me quieren yo quiero Espero el amor pero no me desespero Me aprendí bien en el juego La que me quiera, si La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no llego a la oscuridad El poco ya no viene más Ya no quiero llorar, sentir Sufrir por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa naufragar Ya me quité ese nudo que no pudo Mi corazón desatar La que me quiera mucho, mucho yo le daré La que me quiera, sí Dígame, nene Ay, qué mejor como fue La que me quiera mucho, mucho yo le daré Sigo y sigo buscando Quien me quiera, pues yo no quiero perder La que me quiera mucho, mucho yo le daré